Alejandra Pascucci y sus bellas ángeles de fuego se pusieron sus bikinis más chiquititos y los acompañaron a un día de piscina con toboganes. Bueno, estamos aquí en Paraíso del Sur de Vía El Salvador, Alejandra y Ángeles de Fuego. Te cuento que tengo una chica nueva venezolana de Libet y Mariana, la morena. Después de conocer a sus nuevas chicas, nos vamos a la parte más alta del tobogán. Me da miedo, chico, pero se las cantan desde el Niágara, chico. No, chiquitito es. No, chico, me da miedo, chico. Pero vale, vamos a hacer una cosa. Como ellas son nuevecitas, ellas tienen que pagar por el derecho de piso, así que vamos a mojar. Hemos pasado varios años con ustedes haciendo notas. Ahora les toca a ellos. Tres, dos, uno, cero. ¡Cero! Chicas, pobre Delia. Pobre Delia. Qué delicioso mío. ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. No, pero como 40 vueltas campana, ya que ha ido así, pero... Creo que ya llegó a Venezuela, ya. Antes que Marianita se nos haga la loca, la pusimos al frente. Al ver tanto golpe de sus compañeras, Alejandra y Lumi arrugaron en la piscina. Bueno, ya saben que nos operamos aquí en el Paraíso del Sur, pasando el peaje en Villa El Salvador, ¿verdad? Y bueno, cuatro cerocitas en el disco, nueve, cuatro, cinco, seis, y nueve, ocho, cinco, seis, once, quinientos. Alejandra y... ¡Ángel! ¡Angel! 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 ¡Angel!